Hoy te veía como la Laura Santillán y te dice, por ejemplo, estás enojado, voy a hacerme la Laura, estás enojado, sonreíme, sonreíme. Oye, pero ¿cómo le vas a decir a un tipo como Millet? Sonreíme, estás enojado. Es como, dale, no le faltes el respeto. Eso es parte de una operación. Ella me pidió que yo vaya al programa y ella hizo un arreglo conmigo. Yo arreglé a hacer un mano a mano. Un mano a mano puede ser que hablemos con vos, hablemos con la mesa, pero no me venís a poner invitados para que los levantes electoralmente. Es decir, no me usés de esa manera y eso se le fue explicitado y sin embargo, aún así, lo hizo. No solo eso, sino que además, cuando dicen esa frase de lo de enojo y todo, eso, digamos, tampoco es al azar. Una de las cosas que a algunas personas les molesta en mis formas. Entonces, uno de los trabajos que hacen la pyme que tienen al servicio de ensuciarme es armarme operaciones para tratar de sacarme de jefe. Entonces decir que soy un violento. Claro, ¿me entiendes? O sea, te pegan, te pegan, te pegan, hasta que vos reacciones. Como yo no reacciono, entonces dicen, no, bueno, ahora Millet está empastillado, me lanzaron la amenaza de que iban a mostrar mi historia clínica. Ay, mirá como tiemblo.